Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Estamos empezando nuestra charla, un café con Aurelio Mejía. Aurelio Mejía, ya saben, es un renombrado especialista en hemiosis, maestro, viaja por todo el mundo. Y el tema de hoy es hipnosis, ¿realidad o estafa o fraude? Bueno, como introducción diré que hipnosis, ya la mayoría sabemos que todos estamos de alguna forma hipnotizados en algún momento, cuando nos perdemos y nos quedamos mirando en blanco o cuando estamos enamorados. Porque cuando estamos enamorados o enamoradas, no vemos otra cosa más que la chica o el chico que queremos. Ahí estamos hipnotizados. Por eso que se nos pasan las horas hablando y ni cuenta nos damos, ¿no? Acá creo que lo que más que tendríamos que conversar hoy día es si es realidad o fraude, que también va a ser tomado de acuerdo a los resultados de la terapia. Porque si yo voy a una sesión y consigo lo que quiero, voy a decir en realidad, es muy bueno. Hay otros que van y no consiguen lo que quieren y van a decir, es un fraude. Pero acá no es que se hizo mal el trabajo, es que algunos vienen, y en mi caso se me da que se me vienen personas que ya están por morir, ya están desahuciados y creen que la sesión de hipnosis es pues milagrosa y que ya no te vas a morir o cosas. Si fuera así, guau, qué lindo sería, seríamos todos inmortales, ¿no? Pero creo que principalmente trataremos los resultados de una sesión. ¿Cómo lo ve cada persona? Si es realidad o si es una estafa o un fraude. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Corrigen que tienes un roce como con el micrófono y cada que accionas se siente la carraspera. Entonces vamos a abrir el tema para que cada uno exponga su parecer, su teoría. Hipnosis, realidad o estafa. La conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad de lo que está sucediendo en su entorno. Y puede ser de vigilia, máxima lucidez o atención, o de sueño inconsciente, desatento o distraído. Cada día pasamos de uno a otro estado de modo natural para reposo del organismo, pero también lo podemos hacer por monotonía, tal como ocurre al manejar por una larga autopista o al escuchar un largo y aburrido sermón. También podemos lograr estados de conciencia, de trance, entre vigilia y sueño, cuando meditamos o nos distraemos absortos con el recuerdo de un suceso. Todo esto es parte del comportamiento humano y por lo tanto no se puede negar que es realidad. Acontece a diario para todos nosotros. Cuando alguno de esos estados de conciencia se produce por procedimientos sugestivos, se denomina hipnosis, nombre que fue creado por el médico escocés James Braid en 1843, empleando la raíz griega hipnose, que significa sueño. Y puesto que la realidad la define el estado de conciencia y no el nombre, podemos decir entonces que la hipnosis es una realidad. Los procedimientos sugestivos se pueden emplear para manipulación mental en espectáculos de entretenimiento, para conseguir resultados en publicidad, para investigación en el campo del conocimiento, para anestesiar en cirugías y aliviar o sanar dolencias emocionales, cambiar comportamientos, retirar ideas limitantes, adicciones y todo tipo de enfermedades psicosomáticas, todo tipo de problemas patológicos, y todo ello es una realidad que vemos a diario en todas partes. Lo que se haga con el sujeto en este estado modificado de conciencia dependerá de su predisposición o colaboración con el hipnotista, un bisturí no es malo ni es bueno, todo depende de lo que hagan con él un cirujano o un bandido. De igual lógica, la hipnosis en sí misma no se puede considerar fraude o estafa, porque es una cosa. Es un instrumento psicológico para producir estados modificados de conciencia en los que el sujeto permanece consciente. Fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona o institución contra quien se comete. Y estafa es la acción de engañar a otro con ánimo de lucro, causándole un perjuicio económico. Una cosa, un objeto no constituye delito alguno. Fraude o estafa comete el que utilizar en sus poderes de convicción con la intención de causar daño monetario a otro en beneficio propio. Y esto puede suceder en cualquier actividad o profesión de la vida diaria. En este contexto, es un error decir que la hipnosis en sí misma es estafa o fraude, pues no puede ser ni lo uno ni lo otro. Fraude o estafa, porque yo digo como quiera, lo comete es quien maneja ese instrumento. Entonces, ahora sí, para resumir, la hipnosis es realidad y no es estafa ni fraude. Queda abierta entonces la polémica. Algunos atribuían a los hipnotizadores fabulosos poderes de manipulación. Pero desde hace poco, la ciencia ha empezado a interesarse más por la hipnosis. Cada vez, más médicos y cirujanos recurren a la hipnosis como complemento anestésico durante una operación. Se sirven de ella para tratar las fobias, las adicciones, los traumatismos psicológicos. Y se utiliza también para conocerse mejor o superarse. Cuando nuestra mente se sume en un pensamiento, se pierde en la contemplación de una imagen, o se evade en el pasado, entramos en un estado de conciencia que olvida la realidad que nos rodea. Por favor, quienes desean intervenir, levanten la manito y les voy dando el pase. Insisto, lo que digo, todas las reuniones, acá solo se dan punto de vista, no hay intención de imponer ninguna creencia. Cada uno manifiesta, escucha y respeta. Bien, quien va a decir, a ver, doctor Ramiro, usted ya abrió su micrófono. Su micrófono, eso significa que quiere tomar la palabra. Hola, vale, vale. Bueno, pues, como dice el maestro, ¿no? Depende de la intención del artista, en este caso de quien utiliza la hipnosis, pues acude a una cosa o la otra, ¿no? Hay profesionales de la hipnosis con mucha ética que saben utilizar la herramienta, la utilizan para beneficio de, en este caso, el paciente, el consultante o la persona que requiere de ese servicio y de ese tipo de tratamiento. Pero también existen aquellos que utilizan la hipnosis o, sobre todo, la sugestión. Quedémonos en la sugestión y no vayamos a la hipnosis para también hacer o cometer delitos, ¿no? Hay denuncias a nivel penal, en los cuales los delincuentes, comillas, han hecho de las suyas utilizando, según, pues, en este caso la víctima y algunos testigos, esta herramienta. Pero yo lo dejaría mejor en la sugestión. Hay gente que sabe realmente sugestionar, dormir a otra en la puerta y entrarse y llevarse alguna historia de casa, ¿no? Entonces, depende en qué manos esté la hipnosis, puede convertirse en una herramienta negativa. Claro, hay que aclarar que la hipnosis de la cual nosotros hablamos es la ereccioniana, ¿no? Y en este caso, en ningún momento, el consultante pierde el sentido o pierde la razón. No se duerme ni nada. Está todo el tiempo riéndose con lo que cuenta Aurelio, hablando, conversando. Entonces, lo que está diciendo el doctor Ramiro es referente a otro tipo de sugestión o de procedimientos que se pudieran utilizar para cometer algún delito, que no está incluido en lo que nosotros realmente tratamos. Quienes han visto los más de 4.000 videos, y esto es, me quedo corta, que tiene Aurelio, pueden ver que Aurelio todo el rato está hablando. Y nosotros, que somos sus discípulos, todo el rato estamos conversando con el paciente. De ninguna forma lo dejamos que se duerma. ¿Por qué? Porque no va a haber la interacción, porque nosotros no estamos nombrándole y diciéndole, haz esto, haz el otro. No. Acá viene todo un proceso que ya pueden ustedes entrar al canal del maestro, AurelioMegía.com, y van a ver. Pero creo que todos los que estamos en este momento sabemos, ¿cierto? Depende de la ética del terapeuta, de la persona que utiliza la hipnosis. Claro, pero nosotros no utilizamos la hipnosis en el que controlamos la voluntad del paciente, creo. Sí, y a partir de esa ética... Perdón, como el tema es hipnosis en general, para las personas televidentes que son del público, no me estoy refiriendo a los terapeutas que hacen la hipnosis con nuestro método, nuestra técnica, porque técnicas hay muchas. Entonces, la respuesta, Ramiro, va más amplia para los hipnotistas de espectáculos, los hipnotistas de manipulación de yo no sé qué. Sí, sí, entonces, déjame terminar un momento. Entonces, depende, o sea, yo pienso que cuando... Y eso lo hace muy bien el maestro, la verdad, hay que saber a qué alumnos se les dan estas herramientas. Una de las cosas que se discute a nivel ontológico es esta parte, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién y para qué la aprende y para qué la usas, no? Y hay gente que la usa o la usamos, como nosotros, para la parte terapéutica, para sanar, para sanarnos nosotros mismos, para acompañar a personas. Y hay otros que la aprenden con intencionalidad. Pero bueno, eso ya dejémoslo a los ámbitos de criminología y que participe aquí el señor Elkin que... Erick, no, Ericka, 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 que está con la mano levantada. Claro, también es tu colega, Ericka Ortiz, muy buenas tardes. Abre tu micrófono, por favor, Ericka. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos. Creo que este tema es muy debatible, por eso estamos aquí. Si nos vamos desde el punto de vista del servidor, pues como lo dice Aurelio, en todos los ámbitos vamos a encontrar quienes te puedan hacer fraude en cualquier cosa. cualquier profesión, vamos a encontrar el que tenga ética y el que no tenga ética. Obviamente, quiero pensar que todos los que estamos aquí lo hacemos con el fin del bien, para ayudar a nuestro prójimo. Esa es la finalidad. Por tanto, los que estamos estudiando y estamos aplicando una hipnosis que es para fin de bien, en donde, como tú bien dices, Gloria, no se duermen, no pierden la conciencia, pues es poco factible. Pero yo me voy desde el punto de vista de la creencia, que es la ruptura de mitos, la creencia de los demás. Los demás, ¿qué es lo que piensan de ello? Si la persona que va a acudir con un médico o con, en este caso, el hipnoterapeuta, viene con un preconcepto, viene con una idea de obtener un resultado y no le dan ese resultado, muy posiblemente es que piense que es un fraude. Por eso nos gusta mucho este acercamiento. Dices, ¿qué estás dispuesto a cambiar? Tú, yo no cambio nada, no soy el mago, no soy la maga, para cambiarte. Tú, o sea, te voy a dar las herramientas para que tú puedes hacer el cambio en un cierto estado de conciencia que te va a facilitar hacer ese cambio, pero el cambio lo vas a hacer tú, no soy el mago. Entonces, creo que va más bien por ahí el que muchas personas creen que les van a hacer magia y les van a cambiar, cuando es algo interior que por medio de esta técnica, que es una técnica, va a hacer cambios, va a crear una modificación de su entorno. Porque sabemos, cambiando uno, al cambiar uno, automáticamente empieza a cambiar su entorno. Ok, gracias. Entonces, creo que es cuestiones de creencias del solicitante. Sí, sí, algo parecido dije al comienzo, ¿no? De que vienes creyendo, a ti te desahuciaron, ya estás en cuarto estadio del cáncer, ya te dijeron dos meses y no, y no se me va a salvar. Y si no se salvan, la familia dice, no, se murió, ¿por qué no lo salvó? Y no, son las expectativas que cada uno tiene. Entonces, si me cubren mis expectativas, guau, qué bueno, yo te, igual como una medicina, si fuera un médico, pero si no me cubren las expectativas, no, es mentira, me robaron, me asaltaron, me hicieron fraude, ¿no? Porque tenemos que dejar bien claro que nosotros hacemos la inducción. Nosotros ayudamos, acompañamos, pero realmente el que sana es, como tú dices, el mismo paciente, ¿no? Ok, gracias. Giovanni, buenas tardes, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, sí, la mía es algo muy sencillo y me ha gustado mucho, porque ya lo he visto dos veces. Se puede incluir en la hipnosis de espectáculo, pero en el caso mío, yo lo vi para dos pacientes en una cirugía que le hicieron un, del túnel carpal, y el paciente no se podía anestesiar. Entonces, por eso es que digo que se puede incluir en el, en el, en el, en el hipnosis de espectáculo. Y en la otra fue una, una, una reparación de hombro. Y el, y el paciente por, por, por la alergia a las anestesias no se le podía hacer y se le hizo por medio del proceso. Y yo miraba como le decía, no, no sientes nada, no sientes eso, no sientes aquello. Y fue una cosa, y también creo que Ramiro lo puede decir, creo que en Alemania utiliza mucho la anestesia para los niños cuando lo llevan al dentista. Claro, Giovanni, pero tú mismo acabas de decir, cuando lo estaban induciendo, le preguntaban, no sientes, o sea, significa que tenía de todas maneras un grado de conciencia. No, 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 ellos están conscientes. Así es, así es. Tenemos que, se tiene que vestir la persona completamente para la cirugía y estar al lado, estarle hablando. Porque hay que estarle induciendo, induciendo y mantener la inducción hasta que ellos terminan. Claro, eso es lo que queremos aclarar, de que hay gente que cree, incluso, tengo que ir sola, tiro acompañada. Tienen miedo, porque creen de que entran a la consulta y nosotros vamos a hacer lo que querramos de ellos. Sería lindo, ¿no? Pero bueno, no, no es así. El paciente no llega a perder, al menos en el sistema de los que estamos acá presentes, no llegan a perder el control de sí. Ellos siguen teniendo el control. No, eso es mi punto de vista. Hay preguntas escritas para responder. Antes que hable, Domenico. En el chat. A ver, a ver, mientras tanto voy hablando. Domenico, adelante, por favor. Abre el micrófono. Micrófono. O por lo menos que haga señas con las manos. Apoyando en todo lo que dice Aurelio, absolutamente. Considerando que los estados modificados de conciencia que hoy, erróneamente, llamamos hipnosis, son una cosa natural del ser humano que experimente cientos de veces de forma espontánea cada día de su vida. Quiere decir que si esto fuera en sí una estafa, cada persona se estaría autoestafando todos los días cientos de veces, ¿verdad? Entonces eso sería ridículo. De por sí, personalmente, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. El pensar que puede ser una estafa en sí, el estado modificado de conciencia es ridículo. Ahora, en la foresta, en la selva, hay de todo. Hay plantas buenas, hay plantas malas y hay personas que caminan en la selva que reconocen las plantas y personas que se van metiendo en problemas. Como dice Erika, y como ya han repetido, hay mucha gente que viene independientemente del hecho de que el terapeuta... Aquí estamos hablando, como dice Aurelio, de hipnosis terapéutica, no de hipnosis de espectáculo. La hipnosis de espectáculo realmente es como una Ferrari con llantas de bicicleta, no tiene mucho sentido. Pero la hipnosis terapéutica sí tiene mucho potencial, pero aún ahí depende de la preparación del terapeuta, de sus estudios, de su predisposición, de su ética, como dice Ramiro, que es importantísimo. Pero efectivamente también, como ya han mencionado, hay mucha gente que viene a las terapias con castillos que se han autoconstruido mentalmente, que los predisponen a ser estafados si se encuentra con un terapeuta poco profesional. Porque efectivamente hay gente, a mí me ha pasado, gente que viene con la idea de que le agrandes las tetas, me ha pasado, o que le sane su riñón que le van a trasplantar. ¿Qué sentido tiene si la medicina no lo ha podido hacer que yo tenga el poder de hacer esta magia? Obviamente, nosotros sabemos que ese tipo de sanaciones podrían llegar a ser posibles, pero es una tecnología que nosotros no conocemos todavía. Sabemos que eso puede ser real, se puede manifestar, pero no sabemos cuáles son los verdaderos mecanismos que siempre están en uno, en uno mismo, no en el terapeuta. El terapeuta puede tener la suerte de mover ese switch y entonces hay una sanación, pero la cosa está en el mismo consultante con un mecanismo que desconocemos totalmente y que probablemente serán necesarios mil años probablemente para tratar de entenderlo en las profundidades de la mente. Así que, pues, ¿qué sentido tiene una persona que pretende que le sane su riñón y después acusa de estafador al terapeuta? O sea, eso sería una cuestión de autoanálisis, de mirarse en el espectro y decir, ¿qué tontería estoy haciendo? ¿No? Eso independientemente del terapeuta. Ahora, hay sectores de la hipnosis, pero que se conocen más como sectores espirituales esotéricos, pero siempre de hipnosis estamos hablando. Recordemos que la hipnosis es la profesión más antigua del mundo, no es la prostituta, es la hipnosis, la profesión más antigua del mundo, porque salieron primero los chamanes antes de las prostitutas, ¿verdad? Entonces, a nivel espiritual hay muchos, muchas personas que hacen esa publicidad en la televisión, que nosotros te sanamos esto, te va mal así, ven con nosotros que te sanamos esto. Que sea una cuestión, una cosa que la llamemos limpias, que sea una cuestión que la llamemos sanación espiritual, pero esa es una estafa, siempre es una forma de hipnosis también esa, y ahí sí la persona va tranquila, 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 porque se quiere sanar el riñón y se va a hacer estafar. Pero obviamente no hay que estar mezclando las cosas, porque también hay personas que lo hacen por vocación, hacia el prójimo, para tratar de hacer algo bueno y de dejar una huella positiva de su paso por ese planeta. Ah, ok. Bueno, hay que hay una de las preguntas que es casi casi lo que está tratando Domínico, ¿no? Dicen si se puede modificar la respuesta fisiológica de un paciente, como en las películas, ¿no? Pues yo me atrevería, me tomo la libertad de decir que hay oportunidades en las cuales sí se mejora fisiológicamente el paciente, pero ¿por qué? Porque el origen de ese conflicto, de ese síntoma, era emocional y se arregló el asunto emocional, por ende el generador va a hacer que fisiológicamente también se corrija. Eso me tomo la libertad de responder. Ahora el maestro... Vamos a responder con ejemplos qué es lo que le gusta a la gente. Voy a ver qué sucede ahora que yo parte este limón y me lo voy a chupar con sal. Entonces voy a partir el limón. Este es un limón de las Bahamas y es blanco. No me pregunten por qué allá son así, pero este es así. Es un limón. Lo estoy partiendo. Está como duro este limón. Bueno, ahora sí. Está como ácido eso. Le aseguro que más de uno de los que nos está viendo tragó saliva. ¿Por qué? Lo que yo estaba diciendo que era su gestión, eran procedimientos sugestivos, fueron al cerebro, el cerebro formó la imagen del limón en cada uno y como la respuesta a un medio ácido es salivar, inmediatamente el cerebro envió señales a la glándula, salivar. O sea que está modificando la glándula. Está actuando como si existiera realmente un limón. Puse el ejemplo con esta glándula porque está fácil de ver, pero igual sucede con otros órganos del cuerpo. Y se puede volver a activar, porque lo he visto, el páncreas, que había mermado la producción de insulina. Se puede reactivar, como ocurrió en mi hijo, que es un testimonio viviente, las glándulas del ojo, que las había dañado un hongo llamado fusarium, y tengo fotografías. Y se recuperaron totalmente al punto que hoy no se sabe que mi hijo tuvo eso. De eso tenemos muchas pruebas en México, con la famosa Pachita y Jacobo Greenberg. Entonces la respuesta para no prolongar mucho es, sí, el cerebro actúa sobre los órganos, porque el cerebro controla todas las células. Y recordemos que las células del cuerpo que ahora tengo, no son las células que yo tenía cuando cumplí cinco años. Ahora son diferentes. El organismo renueva periódicamente el paquete celular. Y si unas células, cuando yo tenía 18 años, estaban ya defectuosas y el órgano estaba teniendo problemas, pues ahora que tengo células nuevas, si el órgano manejó correctamente el plan energético que forma ese órgano, el órgano se recupera y el tumor cancerígeno desaparece. Lo he visto hacer. Entonces, ¿qué ha respondido a la primera? Vamos con la siguiente, de las que hicieron por escrito. Claro, ¿qué determina si en medio de la hipnosis estamos imaginando o es real? También me atrevería a responder de que para la mente todo es real. Así como Aurelio está haciendo el ejemplo en este momento de limón, nosotros no estamos consumiendo el limón, pero mi mente cree que sí. Entonces va a responder fisiológicamente a una imaginación. Entonces, maestro, lo dejo, la respuesta. Sí. Maestro, el camello. El camello. No, ahora que venga ese beduino nos explique. No importa de dónde viene el agua, así que aún no tu sed. Listo. No, pero vamos a explicarle primero la realidad. ¿Qué determina si es imaginario o es real? Es que ya voy a poner un ejemplo. Tengo acá un objeto, una caja, un recipiente. Y hay ahí una realidad objetiva, la realidad propia del objeto. Pero hay otra realidad que se llama subjetiva, que es lo que al sujeto le parece que tiene la caja. Y lo que le parece que tengo... Entonces, realidad objetiva, esto. ¿Por qué? Porque está destapado y lo están viendo ustedes. Pero supongamos que lo tengo cerrado. No se ve el contenido. Pero la persona con la que yo estoy hablando, a la que me voy a dirigir con esta caja, piensa que yo soy muy bromista. Y ella le tiene miedo a las arañas. Y ella supone que yo traigo aquí en esta caja una araña. Y entonces, agua demanda y abrir la caja, destaparla. Y si ustedes vieran la cara que está poniendo, y ya está viendo cómo corre. Porque se está imaginando que yo tengo una caja que adentro tiene arañas. Es su realidad subjetiva. Subjetiva. Pero ustedes se dan cuenta que no corresponde con la objetiva. Y siempre habrá dos o más realidades. Las personas esquizofrénicas tienen su realidad. El televisor les habla. Claro, estaba encendido. La pared les habla. Les habla la plancha. Para poner un ejemplo. Eso es una realidad. Entonces, para la persona que preguntó si lo que la persona está vivenciando es realmente un recuerdo que sucedió o es una película que está creando, no hay manera de saberlo hasta que no se pruebe con hechos. Pero mientras tanto, desde el punto de vista terapéutico, no importa de dónde viene el agua si calmó tu sed y salvó tu vida. No importa si fue tomada de los orines de un camello en el desierto o fue sacada con un balde de un aljibe. Entonces, conclusión. No importa si es real o imaginario con tal de que la persona sane. Por eso existen en los hospitales lo que llaman los placebos. Siguiente pregunta escrita. Ya no hay. Vamos a darle la palabra a Federico, que está con la manita levantada. Abre tu micrófono, por favor, Federico. Sí, ahora sí. Bueno, a mí me gustaría también dar mi punto de vista y es que cuando hablamos de la realidad siempre para mí la realidad no existe porque la realidad es muy subjetiva. Entonces, sería difícil decir si la hipnosis es efectiva o es un fraude o es algo serio porque es tan subjetivo todo que es difícil evaluarlo como algo categórico, como que es o no es, ¿sí? De hecho, por ejemplo, un niño a lo mejor en la noche está en su cuarto y a través de una luz de afuera de la calle que proyecta la sombra de un árbol se imagina que hay un monstruo y el niño suda, se preocupa, se despabila, se piensa que no puede estar tranquilo, empieza a transpirar y todo eso es absolutamente su gestión. Bueno, nosotros estamos subgestionados también las 24 horas del día con nuestras propias creencias porque nosotros creemos que la forma de vivir la vida es como la estamos viviendo y que esta es la única forma de cómo se vive. Pero realmente es así cuando vamos a otros países y vemos que la gente tiene otras culturas, también nos damos cuenta de que hay otros enfoques. Entonces, aquí nos lleva a todo esto. Resumiendo, es que en realidad nosotros creemos que la realidad está afuera pero todo parte desde adentro de nuestra mente y desde nuestra mente es como vemos el mundo y así son las cosas solamente porque nuestra mente nos dice que es así. Eso creo yo. Gracias, Federico. Doctor Ramiro, adelante. Está apagado. Dos cositas. Una, lo primero con respecto a lo que Giovanni hablaba, ¿no? En hipnosis clínica, pues podemos hacer que nuestro paciente pierda la noción de alguno de sus miembros, deje de sentirlo, o la disociación completa de su cuerpo. Entonces, podemos entrar al paciente en una catalepsia y a partir de ese proceso de catalepsia, pues el cirujano puede actuar en consecuencia y el paciente muy feliz, divertido, hasta riéndose durante todo el proceso sin sentir, pues, ningún tipo de dolor, ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, sí que la hipnosis tiene un poder muy, muy grande y si se aplica realmente a conciencia, el paciente puede llegar, o la persona a quien se le aplica la hipnosis puede llegar a perder la noción de muchos aspectos de sí mismo, ¿no? La otra parte es que la mente tiene poder sobre la materia. Y yo vuelvo a mi tema. Estamos en un mundo de resultados y la mente, la energía, modifica la materia. Conozco algún par de casos en los cuales, a través de un proceso hipnótico, la persona ha sanado alguno de sus órganos. Entonces, se sugestiona al paciente, el paciente se pone a trabajar en el tema de manera consciente, de manera consciencia. Y aquí nos podría, de pronto, Joana, que está muy belladita hoy, contar un poco sobre cómo funciona la energía sobre la materia y cómo la materia se transforma. La materia se sana, se cura, se transforma, se convierte todos los procesos. Entonces, sí que funciona. Y el maestro Aurelio estaba levantando la mano. No, 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 era. Muy bien. Entonces, la mente maneja la materia. Nosotros con nuestra mente podemos llegar a mover un objeto. Y si podemos llegar a mover un objeto, podemos también sanar un órgano. Podemos sanar un órgano. Entonces, hay que trabajar esa capacidad, ese poder, que además es un poder del origen. Venimos con él, no nos lo regala nadie. Todos lo tenemos y tenemos esa capacidad de trabajar y dominar con la mente cualquier tipo de resultado. Y los resultados los podemos cambiar en consecuencia. Pero es que tenemos que aclarar, porque si lo hablas así, general, yo voy a llegar con mi hígado en cuarto estadio de 5. Y te voy a decir, no, a mí el doctor Ramiro me dijo que yo puedo con mi mente cambiar y reparar mi órgano. Entonces, sí podemos, tenemos el poder. Sí. Bien, tenemos que construirlo. Pero siempre y cuando nuestro órgano esté todavía en posibilidades de ser regenerado. Y apliquemos el poder de la mente, porque es que no solo, no es el terapeuta el que va, el hipnólogo, el que utiliza la herramienta, el que nos va a curar el hígado, sino es el paciente a través de la sugestión, a través de esa visualización, y a través de la utilización correcta de ese poder. Entonces, ahí juega todo un papel, no solo la sugestión, sino cómo está educado este paciente, cuál es su visión, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus creencias, en qué paradigma vive. Y en muchos de los casos, por ejemplo, yo comienzo por desmontar el paradigma del paciente. Hay que desmontar primero el paradigma del paciente, las creencias, los hábitos, y a partir de ahí tú puedes hacer maravillas como las que hace aquí nuestro querido profesor, maestro Aurelio Mejía. Claro, hay que saber qué fue lo que le enferma, corregirlo, y dejar que se siga a trabajo para regenerarlo, en el caso que todavía exista la opción. Pero se puede, se puede, queridos colegas. Pero volvemos, te vuelvo a subrayar, la miro. Solo en el caso que el órgano tenga la posibilidad, porque decimos, podemos, podemos ir, nos vamos a tener un montón de gente que ya está con todo destruido y quieren que le arreglemos. Así como hablaba Doménico, quieren que le arreglemos el riñón, si el riñón ya lo tiene en diálisis todos los días y toda la cosa, no se va a poder. Entonces, se podrá. Pero no somos nosotros. La posibilidad orgánica de que ese órgano se... Se regenere. Claro, o sea, hay que subrayar, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, no somos nosotros. Es el paciente. Es la utilización de la capacidad energética del paciente desde desmontando toda una serie de cosas, primero, para que esta capacidad se amplíe, se expanda y funcione sobre la materia, la domine, la transmute o la sana. Así es. Claro, creo que eso está muy de acuerdo. También lo dijo Erika, Federico, todos lo hemos dicho, porque es dentro de las posibilidades. ¿Ok? Gracias, Manilo. Federico. Sí, sí, sí. Me gustaría decir algo o a ver qué piensan ustedes, porque ¿quién es el que determina en qué estado está ese órgano, si es recuperable o no? Porque eso también tiene que ver con las creencias. Muchas veces las creencias de los doctores se pueden decir, no, ese órgano ya no es recuperable, como decían hace años atrás, que las neuronas no se regeneraban. Y después se dieron cuenta de que sí. Entonces, es una línea muy delicada también basarnos en la opinión de los conocimientos que tiene un profesional actual, que a lo mejor está limitado solamente porque los conocimientos que existen, pero ese órgano también podría recuperarse. Por lo tanto, quizás, lo que sí vale la pena es hacer el intento. Es poner toda la intención y hacer el intento y esperar. Ver la voluntad que tenga el consultante o el paciente, ¿verdad? Claro, claro. Porque nosotros solo no podemos. Claro, y ver qué es lo que pasa, porque también nosotros, quienes somos creyentes en que alguien creó todo este universo, incluso también hay otras energías adentro, no es solamente nosotros mismos, sino que es el acople de otras energías, ¿no? Que también están en el juego, en la mesa. Así que habría que contemplar eso, creo. A veces solo con cambiar el entorno es funcional. O sea, la parte epigenética, solo con cambiarnos de entorno y hacer que el paciente cambie de entorno, ahí ya es funcional. Ahí ya comienza a haber un cambio, una curación, y comienzan a verse resultados. Insisto en que tiene que ser el paciente el que lo acepte, realmente. Lo puedo decir con experiencia por mi hermano. A mi hermano lo ha visto Aurelio, lo he visto yo, le hemos visto un montón de gente, y él no quiso, yo le he hecho un montón de trabajo, pero él no puso de su parte para regenerar su hígado hasta que trascendió, ¿verdad? Entonces, por eso es que puedo, creo que tengo un poquito de experiencia en ese sentido, que si el paciente no quiere, inconscientemente, conscientemente, no sé, no logramos realmente lo que nosotros quisiéramos lograr. Sencillamente eso diría. Erika, por favor. Sí, quería confirmar, de que se puede cambiar, se puede cambiar. Que la mente hace maravillas, hace maravillas. Pero, el paciente, el consultante, está preparado para hacer esos cambios, quiere hacer esos cambios, muchas veces, así como todos han tenido esa experiencia, que viene un paciente donde no quiere perdonar, es el otro que tiene que sufrir, yo no perdonar. Y cuando no hay ese cambio, pues entonces, pues tampoco. Nada podemos decir. Las experiencias también de cada uno es diferente. Algunos ya vienen como un poco más preparados para tener experiencias maravillosas. Y otros, pues tienen que trabajar un poquito más. En este caso, por ejemplo, Ramiro, que está viendo el ver con otros ojos, algunos logran de una manera rapidísima. Él mismo hizo esta experiencia cuando empezó, hacerlo de una manera rápida. Algunas, les ha costado un poco de mayor trabajo volver a tener, o sea, tener estas experiencias. Algunas las tienen magníficas, maravillosas. Y otros, no tanto. Claro, eso no quiere decir que no haga cambios. Así como decía Ramiro, basta que se cambie un poquito, que se cambie el entorno, para que empecemos a ver resultados. Repito, algunos los tendrán, ¡guau!, maravillosos. Lo que le podrían llamar milagrosos. Sabemos que no existen los milagros. Pero, y otros más lentos. Y que también dependerá de, pues, nuestra experiencia de vida, que venimos a trabajar en esta vida. Pero bueno, resumen, ¿de qué se puede? Se puede. Querer es poder por ahí, se dice. Exacto. Domenico, gracias, Erika. Sí, ¿sabes por qué estamos casados, Erika y yo? Porque luego pensamos lo mismo, afortunadamente. Bueno, yo creo que nos estamos saliendo ligeramente del tema, en este sentido, de las sanaciones. Yo aporté a colación el tema del riñón, no tanto para decir que no se puede, sino en base a las pretensiones autoestafantes del sujeto, ¿no? De que se puede, yo considero, y aquí somos muchos que pensamos lo mismo, que no existen cosas imposibles a nivel de la mente. Simplemente no existen. Simplemente. Y también el hermano de nuestra querida Gloria, si hubiera querido, y hubiera él cambiado determinadas condiciones, es posible que su situación hubiera cambiado para todos. Aquí no se trata del hecho de que puede haber una sanación. Sí puede haber una sanación, como dice Ramiro, cambiando las condiciones. El punto es que la persona no siempre, como dice Erika, está dispuesta a cambiar las condiciones. El punto es que, ¿quién viene a decir que me has estafado? Como fue el caso mencionado del riñón. Y les voy a mencionar, es decir, una persona que trajo a su hijo que le iban a trasplantar un riñón. Ya estaba en espera del trasplante de un riñón. O sea, que, como dice Federico, ¿cuál es creencia del médico? Pues sí, probablemente, pero consideren que tanto son las creencias las que dañan, tanto son las creencias las que sanan. Así que eso de las creencias es relativa. Es relativa. El hecho es que estaba ya en línea de espera para un riñón nuevo este señor, y fue su mamá quien la trajo, quien lo trajo. Con la pretensión, pretensión, es decir, yo voy con el brujo a sanarle el riñón. Yo hago la terapia al hijo, fue muy bien la terapia al hijo, el hijo quedó muy contento, de hecho, luego tuve que publicar esa sesión, pero el hijo dijo, yo tengo un conflicto con mi mamá, porque mi mamá me odia, mi mamá odia a todos sus hijos. Como, esa es tu percepción. No, no, mi mamá me odia, y bueno, tenía otras cosas. A mí, mira, dijo, no me importa eso de sanar el riñón. Yo vine para sanar otras cosas, y sí las estoy sanando. Lo de riñón es relativo, yo ya estoy mentalizado que voy a hacerme mi cirugía al riñón. Pero, gracias por esa terapia, porque he estado sanando otras cosas. Yo no creía eso de la madre, pero luego, efectivamente, le hice la terapia a la señora, y si odiaba a sus hijos, ella declara en la sesión que odia a sus hijos. Y era una persona, una persona nerviosa, cuando dice Erika, que no soy yo quien tiene que perdonar, es el que se tiene que morir. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Y como odiaba a su hijo, pero lo trajo, para sanar el riñón, y el riñón no sanó, pues yo era un estafador, hasta que publiqué el video. Y luego me pidió perdón. Imagínense la situación. El tema de la sesión de hoy es la estafa. Claro, y todo es relativo, definitivamente, ¿no? Como coincidimos en que todo va a ir de acuerdo a las creencias. Y esto nos sucede seguido, miren, Aurelio y yo tenemos, ustedes saben que tenemos una relación muy cercana, también de confidentes, cuando nos suceden cosas que nos hacen sufrir, porque a todos nos pasan cosas que nos hacen sufrir. Cuando a Aurelio le sucede una situación de este tipo, que una persona lo llama acusándolo de algo, o de este tipo, él me llama para platicar conmigo y compartir esa idea. Y yo igual. Claro, ese es el rapor que hay, ¿no? Sí, pero no estamos vacunados contra las creencias de las personas. O sea, sí, nos puede servir a todos, por más buenos o no buenos que seamos, estudiados o no estudiados que seamos. También en la medicina, ¿cuántos cirujanos plásticos han fallado en sus cirugías y han tenido problemas legales? Alguien por ahí comentó de que en todo somos falibles, ¿no? Ok, gracias, Doménico. Te dejo, porque Daniela, por favor, es que ya nos queda apenas diez minutos. Daniela, abre el micrófono, por favor. Hola, aquí en Londres son las noches, las diez de la noche, son buenas noches. mi español no es primer idioma, pero yo quiero dar como un testimonio que toca un poquito el poder de la mente. Yo he sido alumna del maestro Aurelio en Madrid en julio y he tenido el privilegio de hacer una sesión de hipnosis como prácticas con él y en esta sesión, claro, me pedía decir si tengo un enojo, si tengo algo y también antes de la sesión me dijo que mejor que trabajamos con los pacientes, con las almas que ya se fueron, que fallecieron. ¿Por qué? porque si trabajamos con alguien que está con vida todavía y si el paciente pregunta a la persona, oye, tú has sentido algo, tú sabes algo, yo te di algo o te envié un pensamiento o algo y la persona dice que no, el paciente ya no tiene confianza. Pues en la sesión yo tenía que decir algo a mi jefa y a mi madre y con, con el señor me dice pues dile, dile ahora. Pues yo le dije a mi jefa que de Inglaterra que me aprecia más, que yo soy su supervisora y que, y que me da más confianza y todo esto. Y a mi madre que yo no, no puede ayudar de sola y llevo, llevo tres más años diciéndole, mamá, tú tienes que tener a alguien que te ayude porque yo no puedo llegar a casa, no puedo volver todavía. No, y no, y no, y no. Pues, en la noche, en la misma noche, a las doce menos cuarto de la noche, mi jefa desde Londres me envió un mensaje por teléfono, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuándo llegues? Te echo de menos. No me di cuenta, pues, que, que mi jefa me envía un mensaje a las doce de la noche. Después de dos semanas me fui a Rumanía para visitar a mi familia. En primer día, cuando llegué, mamá, hoy que no sé, que no sé qué, que yo no puedo sola, digo, mamá, no puedo volver a casa todavía a estar contigo. Tienes que tener a alguien, tienes que aceptar. Sí, sin discusiones, sin nada más. Sí, ya tiene ahora. Así que yo quería dar, quería dar como un testimonio que es el, yo no sé qué es, es poder de la mente o no sé qué es, pero en mi, en mi caso ha funcionado. Y muchas gracias. Claro, son las energías. Héctor Duarte, adelante. Hola, qué gusto saludarlos a todos. Voy a ser bien breve porque queda poco tiempo, pero me encantó el tema. Gracias, Domenico, por el tema de la estafa. Yo creo que es muy importante cuando uno aborda a una persona que lo viene a consultar, es esclarecer de manera concreta cuál es la metodología que uno va a aplicar. En mi caso, generalmente, lo que abordo es que es una metodología en base a una toma de conciencia que lo que va a provocar es un cambio de percepción. En ese cambio de percepción se va a construir una nueva realidad que difiero de Federico. Yo encuentro que la realidad existe, pero hay una realidad para cada uno que va uno construyendo. Entonces, en la medida que el cambio de percepción se produce, logramos construir una nueva verdad y se da cuenta a ella que su verdad anterior era la más grande de sus mentiras. Entonces, esa toma de conciencia es lo que es importante hacerle ver porque no puede tomar conciencia si la persona está dormida. Entonces, efectivamente, a diferencia de la hipnosis de espectáculo, a mí no me sirve que la persona pierda su conciencia porque yo tengo que conversar con esta persona. Tengo que hacerle ver que es importante que tenga un cambio de percepción y a partir de ese cambio de percepción pueda dar la vuelta de página y potenciarse en lugar de hundirse. Creo que es fundamental presentarlo así. Y yo agradezco al Domenico su testimonio porque creo que nos queda a todos un aporte muy bonito en relación a ello. En cuanto a la mente, estoy absolutamente de acuerdo con Daniela, con todos en general, en que la mente es capaz de hacer cualquier cosa en la medida de que la persona haga buen equipo de trabajo con el hipnoterapeuta porque nosotros no somos los que hacemos el milagro sino que es el paciente. Hay muchos ejemplos de remisión de cánceres y muchas cosas que son maravillosas nada más que a partir de una toma de conciencia de entender el para qué más que el por qué. Eso. Muchas gracias. Esa es tu realidad. Claro, porque el maestro Aurelio por ejemplo no hace ningún preámbulo. O sea, él no hace todo lo que hacemos nosotros. Él va directo y ni explica qué es lo que va a hacer ni nada. O sea, cada uno cada uno tiene su realidad. Eso es lo que permíteme hablar decir esto porque Héctor dio la pauta para una cosa importantísima. Desde el 17 al 20 de septiembre vamos a dar curso en Lima, Perú con Aurelio. Vamos a estar también Enrique y yo. Y efectivamente los que ya han asistido a alguno de nuestros cursos saben que este tema durante el curso lo desarrollamos bastante. O sea, le dedicamos bastante tiempo en la estructura del curso a explicar efectivamente todo ese tipo de creencias, cómo reaccionar cuando la persona tiene esa sensación, cómo romper esquemas. Aurelio le dedica bastante tiempo en la entrevista como dice Ramiro y también como dice Héctor efectivamente a romper esquemas porque la persona que viene con la idea eso de los riñones es un caso X en miles de casos que hemos tenido pero efectivamente son muchas las personas que vienen con ese tipo de pretensiones y lo que todos hacemos porque nos ha enseñado Aurelio y porque gracias a eso también lo enseñamos bastante en los cursos es exactamente romper ese esquema desde el principio para no generar falsas creencias es decir rompiendo eso luego podemos construir un edificio nuevo de esa nación sobre esos cimientos bien puestos pero si dejamos esa creencia y no la rompemos desde el principio si nos podemos meter en problemas esto lo explica el maestro y los invito a todos a acercarse a Gloria para registrarse al curso que vamos a dar en Lima Perú este ok el maestro lo que hace es preguntar qué expectativas tienes entonces ahí es que va pero yo no le he visto al maestro de ningún lado explicándole como yo explico porque yo también hago lo mismo que Héctor por si acaso acá no se hace milagros por si acaso acá trabajamos con la imaginación yo hasta el momento no lo he visto lo hace con palabras diferentes pero si lo hace estoy diciendo en los videos en los presenciales yo no lo he visto que él explique de esa manera por eso es de que me tomó la libertad de decir yo si hago lo que dice Héctor a todos le digo por si acaso acá no se hace milagros no esto no lo otro si yo explico así pero no es una norma que necesariamente todos tuvieran que aplicar eso es solamente lo que yo digo ahora maestro ya nos estamos yendo ya nos ganó la hora doctor Ramiro este si el lunes 12 ya el maestro Aurelio va a estar acá en Lima va a atender consultas presenciales que ya están copadas ya están llenas ya no me escriba si queda abierto todavía para el curso que se va a llevar a cabo el 17 sábado 17 domingo 18 lunes 19 y martes 20 curso presencial con el maestro Aurelio Mejía ¿no? después el maestro va a viajar a Cusco pero de manera independiente quienes quieran ir irán también por su cuenta para el día viernes 16 tenemos la intención de podernos reunir en una cena quienes deseen reunirse en una cena tertulia me pueden escribir al whatsapp acá en Lima Perú 051 999 889412 eso de ahí es algo que no tiene que ver con el curso sencillamente quienes quieran conocerlo quienes quieran tocar al maestro y sepan que es realidad ¿no? es para eso pero no tiene nada que ver con el curso el curso es a partir del día sábado 17 si está viajando también a Lima Domenico y Erika también van a acompañar al maestro en el curso probablemente también al Cusco ¿no? y van a estar en la charla o en la tertulia a quienes se animen a ir a participar es una cena sencillamente de hermanos de amigos de colegas y también pueden tocar a Domenico ven que sí es realidad el italiano y a Erika también ¿no? entonces eso queda abierta la invitación escribe y con gusto el día Ramiro ¿tienes un curso de ver con otros ojos? el día 12 y 13 de noviembre tenemos un curso con el maestro Aurelio y Joana Navarro si es virtual es online y nada pues ahí les esperamos y para aquellos que decían que la realidad no existe la realidad sí existe pero no en este plano en este plano existen los resultados ¿vale? ajá muy bien Domenico creo que ustedes también tienen un curso virtual en octubre ah ah está cerrado nada Domenico está cerrado perdón eh perdón a mí no me gusta mucho decir curso virtual porque es como si fuera un curso finto no es un curso es virtual Domenico Ramiro online online para decirlo de forma moderna online curso de hipnosis introspectiva método Aurelio Mejía tripartido bueno cuatro y partido entre Aurelio Mejía Jader Núñez Erika y su servidor el curso dura cuatro fines de semana aunque prácticamente dura todo el mes aquí hay algunos que lo han hecho porque hay también tareas durante la semana así que todo el mes es es aprendizaje eh comunican con la licenciada Erick Ortiz Erick Ortiz ok bueno y presencial con el maestro Aurelio Mejía ya la próxima semana ya estamos a días nada más de tocarlo y ver que es realidad esa es nuestra realidad si pierden esa oportunidad de ir a Lima al curso es interesantísimo maestro va a estar también mi hijo el médico que mencionaba el cirujano Alejandro el de los ojos va a estar en el curso también ajá si él está viajando también él llega el 16 y también va a estar quizás en la cena Tertulia sí y el 17 18 19 y 20 vamos a recibir el curso del maestro Eurelio con los invitados Domenico Erika y su hijo el médico Alejandro que también van a viajar al curso ¿verdad? así es ya tiene que venir bien abrigadito porque todavía estamos haciendo bastante frío acá en Perú porque por allá creo que están en calor ¿cierto? claro no acá sí estamos aclaro mira acá a ver si estoy con chaqueta entonces Aurelio nos despedimos y nos estamos viendo el día lunes 12 presencial en el aeropuerto listo a ver despídete que dice la ballena blanca si no me despido porque parece que las ballenas blancas que mi abuelo estaba mirando eran un fraude no eran ballenas parece que eran gimiantes vestidos con disfraz de ballena blanca entonces parece que tengo que ir con mi abuelo a acompañarle a resolver ese fraude o estafa ok a todos muchísimas gracias por acompañarnos nos estamos viendo el domingo estamos en curso tal vez y nos damos un ratito y salimos en vivo desde Lima Perú para que conozcan a los chicos que están participando los nuevos colegas nuestros un fuerte abrazo muchas gracias Dios nos vemos chao chao gracias maestro gracias compañeros chao ¡Gracias! ¡Gracias!